¿Qué hubiera pasado si John se enfrentaba a Volkan? O sea, quiero decir, Valérie. Valérie es la tía biológica de Arlo y trabaja para las autoridades. Es una onda administrativa en las autoridades y las autoridades tienen como una rama especial que se denomina Ember. Es como las fuerzas especiales de las autoridades, ¿no? Por algún motivo las autoridades, quiero hacer una introducción antes de empezar a decir qué hubiera pasado si esta pelea se hubiera concluida. Ember es como una organización especial de las autoridades que quiere combatir a los vigilantes que son como unos héroes, son como un tipo guardia, policía, con iniciativa propia. Gente que simplemente se pone un disfraz y se pone a pelear contra los malos desde su punto de vista, ¿no? Y por algún motivo las autoridades quieren acabar con eso y por eso tienen en contra el tema del libro Unordinary que es precisamente lo que hace que la gente se motive a ser vigilante y no sabemos exactamente por qué todavía. En fin, ¿qué pasaría si esta pelea se concluye? Para empezar, primero quiero tocar el punto del nivel de poder de la tía de Arlo, Valérie, también llamada Volcan. No se nos dijo en este momento aún cuál es su nivel de poder en particular todavía, sino que simplemente se nos dijo que su habilidad son garras de fuego. Una particularidad que se nos dijo también es que Valérie le hizo creer a Arlo que tiene la misma habilidad que él, pero de una forma diferente, pero desde mi punto de vista puede llegar a ser una mentira que simplemente ella nunca usó su habilidad real al frente de él, sino que simplemente le hizo creer que tiene una habilidad similar, pero tiene la habilidad de garras de fuego. O la otra opción es que tenga dos habilidades de alguna forma. Yo creo que tiene que ver con el tema de las autoridades porque hubo un momento al final de la primera mitad de la segunda temporada que se nos mostró que el tío de John está metido en las autoridades aparentemente, así que posiblemente debe tener el poder de pasar su habilidad de copiar habilidades a otras personas, así que posiblemente él le pasó esa habilidad a ella. Así que todavía no sabemos el nivel de poder exacto de Valérie. Pero bueno, ya se nos dio a entender que Valérie fue la que acabó con Rey, que era el antiguo Rey, valga la redundancia, de Wilson antes de Arlo. Rey tenía un nivel de habilidad de 5,8 mientras estaba en la escuela secundaria y una vez que se regresó, no sé, supongo que habrá llegado al nivel 6, 6,2. Actualmente Arlo tiene un nivel de habilidad de 6,4 y aparentemente Valérie no sabemos si es tan fuerte como Arlo, más o menos fuerte. Lo que sí sabemos es que venció a Rey. Y Rey tenía un nivel de 5,8 en la secundaria, así que seguramente cuando en sus tiempos de vigilante habrá llegado al nivel 6 posiblemente, supongamos, ¿sí? Así que Valérie tiene un nivel de habilidad superior a la 6, pero no sabemos si llega al punto de tener el nivel 7,5 como para hacerle frente a John, ¿sí? Desde mi punto de vista no tiene muchas posibilidades porque casualmente Valérie tiene la habilidad de garras de fuego, que es una habilidad física, que es muy fácil que John la copie porque hay habilidades que son más fáciles que otras para copiar para John, en particular las habilidades que se pueden ver a John se le hacen muy fáciles de copiar. Otro punto que tiene a favor John es que por ejemplo Valérie cuando peleó contra Blake, Aysen y Remy tenía muchas posibilidades de perder, entonces tomó la retirada. Cuando ya tuvo la pelea contra ellos tres, estaba dominando la pelea entre Remy y me parece que Aysen y después se metió Blake a hacer como un ataque desde lejos y ahí se le complicó porque le pegaron un disparo en la pierna, en el hombro y ahí como que ella empezó a caer y se tuvo que ir directamente. Se tuvo que ir, no me acuerdo si se fue ella o se retiraron los chicos, pero el punto es que ella tampoco se habrá molestado en perseguirlos, así que ella tenía en la de perder. En cambio John cuando peleó contra ellos tres, sumándole, John peleó contra Remy, Blake, Aysen, Arlo y los venció todos juntos, así que es otro punto positivo para John. La única posibilidad que podría tener ella de vencer es que haga un ataque rápido, un 1 vs 1, un ataque rápido antes de que John le copie la habilidad, pero eso sería una variante, ¿no? Así que bueno, supongamos que John, vamos a poner el ejemplo de la personalidad de John de Joker, ¿no? En el momento en el que pierde el control y no sabría exactamente en qué situación se le puede colocar porque John en esa personalidad de Joker en ningún momento sería vigilante. Entonces esa personalidad no es la que puede funcionar en esta situación, sino la nueva personalidad que tiene actualmente, que es que usa su habilidad para defender, usa su habilidad, es relativamente bueno y la usa para defender. Así que digamos que por algún motivo John decide hacerse vigilante y se encuentra con Volkan, que sería la máscara de Valérie mientras trabaja para Ember, ¿sí? Mientras trabaja para las fuerzas especiales. Y digamos que se desarrolla la pelea. Un estilo sorpresa como le pasó a Remy al principio de la pelea que Volkan saca las garras de fuego y John ya se la empieza a copiar y por algún motivo le salen más fuerte porque amplifica la habilidad. Entonces empiezan a intercambiar un par de golpes posiblemente hasta que John se acostumbra a lo que es la habilidad aunque posiblemente John ya sabe cómo manejar esas habilidades porque ya se nos mostraron un pasado que él para perfeccionar su habilidad tenía que aprender sobre otras habilidades entonces se la pasó leyendo un librito que decía todas las especificaciones de todas las habilidades y cómo usarla. Así que seguramente John mientras vaya progresando la pelea va a ir teniendo más dominio de la habilidad y dominando la pelea y van a empezar a intercambiar golpes. Si alguien se llega a meter en la pelea va a ser más ventajoso para John porque le va a dar una habilidad extra así que eso descartémoslo y es una habilidad física que él puede copiar y me parece inevitable que él gane tanto porque él ya le ganó a las personas que le estaban por vencer a ella y a ella no le da el nivel de habilidad para vencer a John porque John actualmente tiene un nivel 7,5 y yo creo que debe andar entre si Rey tenía suponiendo un nivel de habilidad 6 cuando era vigilante ella debe tener un nivel de habilidad 6,2 6,8 porque debe ser más fuerte que Arlo también porque siempre ella es como la que maneja la situación cuando habla con Arlo no sabe exactamente si es por el tema de que ella de la autoridad, la edad o simplemente porque ella es más poderosa que Arlo Arlo tiene un nivel de habilidad de 6,4 ella debe tener un nivel de habilidad entre 6,2 y 6,8 7 como mucho así te no llega así te no llega 6,8 debe tener o 6,2 pero si lo que pasaría sería que intercambien unos cuantos golpes ella posiblemente le encaja a algún golpe John pero ella tiene poca resistencia John también si no copia una habilidad de resistencia pero tiene mucho aguante John fuera de la resistencia de alguna habilidad tiene mucho aguante por todas las experiencias que tiene en peleas así que si John eventualmente va a terminar ganando aunque no creo que acabe con ella con la nueva personalidad que tiene actualmente no creo que la remate sino que simplemente la deje fuera de pelea y hasta ahí no nada más pero no creo que la remate como haría el Joker así que bueno chicos esa es mi conclusión de que hubiera pasado si tuvieron un enfrentamiento estos dos personajes que posiblemente tengan un enfrentamiento en la segunda mitad de la segunda temporada así que bueno chicos queda ver que pasa y nos estaremos viendo en otro video chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video